Mi amor, ¿estás preparada? Mi amor... Ya vamos a empezar. Hermano, colabórame, por favor, ¿sí? Hermano, no me obligas a hacer esto, por favor. Mira que yo no quiero. Hermano, por favor, mira, es mi deseo. Por favor, colabórame, ¿sí? Por favor, te lo suplico. Hermano, mira, tú sabes que esto no se puede. Hazlo por mí, por favor. ¡No te atrometo, no! Hazlo por mí. Por favor. Bueno, hasta luego. Mi amor, no conocía esos movimientos. Se siente riquísimo, mi amor. ¿Te gusta, mi amor? Ay, mi amor, me encanta. ¿Qué es esto? No, pero no puede ser. La patrona tiene que enterarse de esto. Y se va a enterar. ¿Cómo el patrón permite algo así? Mi patróncita, a usted la he estado buscando. ¿Qué pasó, Darielis? ¿Por qué la urgencia? Es que esta mañana en el rancho yo vi que usted estaba... Ay, no me diga más, Darielis, lo que pasa es, ay, me da un poquito de vergüenza, pero mi esposo quería salir de su rutina, hacer algo diferente y tenía que complacerlo. No, 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 pero es que usted está equivocada. No era su esposo quien estaba con usted. ¿Pero cómo así, Darielis? Claro que era mi esposo. No, por supuesto que no, era el hermano de él quien estaba contigo. No, Darielis, no, las cosas no son así, era mi esposo que estaba... Darielis, ¿qué crees que estás haciendo? Patrón, es que... Es que nada, mire, le voy a decir una cosa. Lo que pasó en el rancho entre mi esposa y mi persona, eso no es sino cuestión de nosotros. Yo a usted la traigo aquí, es para que haga seo. Hágame el favor y se me va. No, 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 no. Se me va inmediatamente o la despido. Se me va. Eh, qué criados estos, mi amor, ya. Por favor, vámonos, sí. Por favor, mi amor. Pero, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes con esa cara, mamá? Ay, mi amor, en verdad le estoy dando un poquito de mente a eso que me acaba de decir Darielis. Ay, mami, por favor, no le prestes atención. Tú sabes que mi hermano y yo, pues, somos muy parecidos por detrás. De pronto ya se confundió y listo, eso fue todo, mi amor, ¿sí? Bueno, está bien, mi amor. Vamos, mi amor, te amo. Celular. Ay, por fin. Sí, sí. ¡Darielis! Ay, patroncito Leo, ¿qué pasó? Eh, ¿qué estás haciendo por estos alrededores? Ah, estoy buscando la escoba porque quiero barrer el patio, eso, eso estoy haciendo. ¿La escoba queda por allá? Ah, bueno, lo que pasa es que la perdí, no, no, no la encuentro por ningún lado. ¿Qué tiene ahí detrás? No, nada. ¿Eh? Nada. Dame a ver. Eh, Leo. ¡Guau! ¡Oh, Darielis! ¿Y de cuándo a dónde a usted le dieron permiso para usted ser camarógrafo de algo que estamos haciendo mi hermano y yo? Dígame. Leo, es que es injusto lo que ustedes le están haciendo a la patrona y creo que ella debe saberlo. Es ningún injusto. A usted aquí se le paga para que limpie y haga los aseos de la casa, no para que esté de camarógrafo. Eso usted se lo deja a Brian. Si no, a Brian 2. Por favor. Sí, pero deme mi teléfono. No, mire, Darielis, con lo de mi hermano y lo mío, no se meta. Usted no sabe lo que está pasando y mejor deje las cosas así y es mejor que usted no sepa nada. Bye. Leo, Leo. Patroncito Leo, espere. Mire, mire, patrón, ya ha pasado demasiado tiempo y yo creo que es hora de que usted le diga la verdad a la patrona. Darielis, mire, ya, por favor, no me siga atormentando con eso. Ya basta. Pero lo que pasa es que usted es una persona con buen corazón y yo sé que usted dentro de sí quiere hacer lo correcto. Darielis, ya. Mi amor, tengo una gran noticia que darte, mi amor. Dime. Seremos papá, mi amor. Lo logramos. Te amo, mi amor. Gracias, me haces el hombre más feliz de la vida, mi amor. Yo también, mi amor, te amo muchísimo. Todo lo que habíamos luchado, ¿no? Mi amor. Pero, pero ese hijo no es del patrón, Juan. Ese hijo es suyo. Mire, Darielis, que no se le ocurra a usted soltar la sopa. Mire lo feliz que están esa gente. Mírelo, mire, mire cómo está mi hermanito, mire. Pero es que, es que el patrón, por favor, no es justo. Darielis, mire, ya no siga más con el tema, por favor. No quería decírselo, pero voy a tener que decírselo para que se calme y no suelte la sopa. Lo que pasó fue esto. Hermanito, cuéntame, ¿qué te pasa? Hola, hermano, ¿cómo estás? Veo que está como raro. No eres el hermano mayor que conozco. Mira, lo que pasa es que, ¿cómo te parece que...? Siempre ver un hombre duro, fuerte. ¿Qué pasa, hermanito? ¿Cómo te parece que tú sabes que siempre hemos querido tener un hijo, él y yo, y nos mandamos a hacer unos exámenes? Yo me hice unos exámenes y me acabaron de llegar los resultados y dicen que soy estéril, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo? Así es, no voy a poder darle el hijo que tanto hemos anhelado, hermano. Pero, hermanito, mira, tranquilízate, hermanito, mira, hay más métodos. Pueden adoptar, pueden fertilizar con alguien, pueden... Hay muchos métodos, hermanito. Es que no se trata también solamente de eso, hermano. Los doctores también me dicen que en el diagnóstico es algo que me quedan pocos días de vida. Tengo cáncer, hermano. ¿Cómo? Wow, hermanito, cuánto lo siento, pero... ¿Tú sabes cuánto he anhelado tener un hijo, por Dios? Sí, sí, hermanito, pero mira, tranquilízate, vamos a ponerte en tratamiento. Si pudiera haber algo que yo pudiera hacer por ti, hermanito, para quitarte esa tristeza y que seas feliz... Espera, espera. Mira, Leonardis, tengo una idea, ¿por qué no la embarazas, Sarro? Hazme ese favor, hermano, por favor. No, hermanito, no, no, pero santo Dios, que Dios te libre en nombre de Jesús. No, mira, mira, mira. No puedo hacer eso, no. Sí, pues, mira que así quedamos en, mejor dicho, sangre en nuestra sangre, hermano. Por favor, ayúdame. Prométemelo, por favor, mira que son... Es mi último deseo, Leonardis. Hermanito, cualquier otra cosa, menos eso. No, por favor, ayúdame, por favor, mira que es mi último deseo, hermano. Júrame que me lo vas a hacer, por favor, concedemelo. Es duro, hermanito, pero... Por favor. Mira, te lo prometo. Por ti, mira, que no estoy de acuerdo, pero... Por ti, por tu felicidad, hermanito. Gracias, hermano. Te amo. Pobrecito patrón. Yo no sabía que él estaba pasando por esa situación. Entiéndese la cosa. Yo no quería de ninguna forma, pero es que a mi hermanito le queda poco tiempo de vida, entonces, por favor, entienda. Por favor, Darío, mire, mejor dejémoslo disfrutar. Y ya que mi hermano está tan feliz, que va a tener un hijo, vámonos, 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 vámonos. Mira, hermanito, le traje este regalito a la niña, para que cuando nazca, siempre esté con ella. Hermano, muchas gracias. La verdad que yo te agradezco inmensamente porque lo que has hecho, no todo el mundo lo haría, pero gracias, Dios te bendiga mucho. Gracias por haber embarazado a Eliani, hermano. Mira, hermanito, tú sabes que yo no quería, eso fue en consecuencia de mi voluntad, yo por hacerte feliz hasta el último día de tu vida. Pero de todas maneras, muchas gracias. Juan. No puedo creer lo que acabo de escuchar. Cuñadita, espere. No me expliquen nada, ¿cómo pudieron hacerme esto todo este tiempo, Juan de Por Dios? No, mi amor, mira, todo tiene una explicación, por favor. ¡Siguiente! ¡Otra! No me expliquen nada, mira. Voy a hacer lo posible para que me vieras que mi bebé y yo estemos bien y no quiero volver a saber a ti jamás de mi vida. No, mi amor, por favor, no me des. ¡No, vamos, Juan! ¡Eliani, no, por favor, no! No, Eliani. Hermano, 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 hermanito, busca ayuda, mi amor, llama a alguien, hermanito, por tu culpa, a ver, hermanito, por tu culpa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!